Las cuatro universidades públicas de Castilla y León constituirán un consorcio para la internacionalización del sistema universitario. El consejero de Educación, Fernando Rey, ha presidido en Valladolid la declaración de intenciones de los rectores de estas instituciones académicas. Este acto en realidad es para declarar públicamente el compromiso de las universidades y de la consejería con este compromiso de elaborar un consorcio de las cuatro universidades públicas para trabajar en red la materia internacional, aunque la consejería de Educación no forma parte de este consorcio, como no lo forma parte de Infrarred ni de Bucle, la consejería se compromete a financiar los trabajos, la parte que se considere conveniente, de este trabajo en red. Esta unión servirá para conseguir los objetivos marcados por la Comisión Europea para atraer estudiantes, profesores e investigadores a Europa, y en este caso a Castilla y León. Junto a este proyecto está en marcha la firma de otro convenio para crear una plataforma común para la formación online. También se está trabajando en propuestas de másteres conjuntos y la formación de profesionales bilingües en todos los ámbitos. Gracias. 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 Gracias.